Son elecciones muy importantes, es importante para los mendocinos y las mendocinas que vayan a votar este próximo 13 de agosto porque es necesario que revirtamos el rumbo que ha decidido tomar el gobierno de Macri y el gobierno de Cornejo que es un rumbo que nos está empobreciendo a todos, es un rumbo que está haciendo que la Argentina retroceda a la situación de los años 90, a la situación del 2001, una Argentina donde tenemos despidos donde la industria nacional se está cayendo a pedazos, donde las economías regionales se están viendo muy perjudicadas por decisiones como la importación de tomates, la importación de zanahorias o la importación de vino como acá en la provincia de Mendoza, por eso es muy importante que los mendocinos y las mendocinas vayan a las urnas para darle un mensaje claro a Macri y a Cornejo de que así no podemos seguir y para que aportemos desde Mendoza al único bloque nacional que va a ser capaz de frenar a Macri que es el bloque de Cristina, que es Unidad Ciudadana y que acá en Mendoza yo encabezo esa lista que es la 503A, Unidad Ciudadana. ¿De qué manera desde el Congreso, en el caso de llegar, se puede revertir esta situación? Desde el Congreso nosotros creemos en la democracia y en el sistema democrático y entendemos que hoy desde el Congreso, construyendo una nueva mayoría, que sabemos que somos mayoría los que no queremos neoliberalismo, los que queremos trabajo e industria nacional, los que queremos un país con futuro, con trabajo, con posibilidad de estudio, un país donde nuestros jubilados tengan la prioridad y les podamos ayudar desde el Estado, un país donde las mujeres se sientan más protegidas por el Estado y no completamente desprotegidas como en la actualidad y lo podemos hacer y lo vamos a hacer desde el Congreso conformando un gran bloque nacional que conduce y conducirá a Cristina y al cual nosotros le pedimos a los mendocinos que se atrevan a votarnos, que somos una lista joven, que somos una lista con gente nueva, que siempre pedimos que hayan caras nuevas, que no estén siempre los mismos. La lista de unidad ciudadana en Mendoza es eso, es una construcción de muchos jóvenes, de muchas mujeres, de muchos representantes de trabajadores que hartos de que estén siempre los mismos y hartos de quienes hacen política especulando. Nosotros hemos mantenido siempre nuestras convicciones, fieles a Cristina y fieles al proyecto nacional, queremos llegar a ese Congreso de la Nación.